Son 40 los artesanos productores y dependientes de las 13 provincias del Departamento de Cusco los que intervienen en la feria que Miraflores acoge en el Parque Central. Trabajos en plata, cerámica, cuero y textiles, entre otras propuestas, en esta exposición-venta importante para los creadores de arte popular contemporáneo drásticamente intactados por la pandemia. De entre los participantes destaca Juana Mendíbi, gran amauta de la artesanía peruana, cuyas esculturas de característico largo cuello primorosamente recubiertas, polícromas con uso de pan de oro y plata, son referente irrebatible de la imaginería cusqueña. Con ayuda de su esposo, Dandón Olarte, mantiene la tradición de su padre, Hilario Mendíbi. Hemos traído lo mejor de nuestra artesanía cusqueña, productos hechos a mano. No hay dos piezas que sean iguales, son piezas únicas. Agradezco muchísimo de todo corazón a Miraflores por darnos esta apertura para este evento que he soñado por artesanos cusqueños. Se estima que dos millones de peruanos se dedican a actividades artesanales generando ingresos familiares complementarios. En Cusco se cuenta 17 mil formalmente registrados. Año a año vienen artesanos de todo el Perú y son muy bien recibidos. Nosotros por tradición como ciudad turística y heroica, tenemos la obligación de recibirlos y lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto. La palabra artesanía proviene del latín artis manus, es decir, arte con las manos, objetos con identidad cultural que esperan por usted. Puede visitar la Feria de Artesanos Cusco hasta el domingo 26 de junio, entre 10 de la mañana y 10 de la noche.